¿Cómo fue la de Pablo César? Bueno, cabe destacar que Pablo César Lima, ¿no? Porque hay muchas confusiones que era Pablo César la bruja que está aquí, que vive acá. No, era Pablo César Lima el que fue tricampeón. E incluso él fue el que da mi nombre a Galo Rogério para que me traiga. O sea, fue una historia, ¿no? ¿Año 80? 81. 81, claro. Pablo César Lima viaja de Brasil acá. Nosotros estábamos allá y decía, me voy, me voy, me voy, me voy. Y llegó, viajó para Ecuador, ¿no? Y como él ha sido un jugador muy famoso, ¿no? Un jugador que siempre ha estado por Paris Saint-Germain, equipos de él, ¿no? Importantes, claro. Importantes. Entonces, cuando él vino a Ecuador, él pensó que era igual a París, era igual a Rio, a Janeiro. Entonces, llegó el día viernes y el vuelo arribó aquí a Guayaquil a la una, arribaba a la una de la tarde, una, una y media de la tarde. Entonces, cuando él de arriba vio, había el brazo del río Guaya, ¿no? Y él pensaba que era un mar, no, pensaba que era una playa. Entonces, bajó el avión, bajó y llegó y fue al hotel. Cuando llegó al hotel, se desvistió todito, puso una tanguita. ¿Dónde le quedaba el hotel? El hotel Doral que hoy en día... El Doral, el Pleno Centro. El Pleno Centro, al frente del Correo. Del Correo, claro. Y del Correo hasta el Malecón está cerquita, ¿no? Y él puso su tanguita, toallita en la... aquí, ¿no? El hombro. El famoso Río de Janeiro, cuando tú vas a Río de Janeiro, tú no quieres andar de pantalón, tú no quieres andar lo más holgado posible. Y él puso su... y se fue y iba caminando. ¿Se halló del hotel con la tanguita? Sí, sí, de tanguita. ¿Y la toalla colgando el hombro? Con la toallita. Y cuando ya iba atravesándole el tipo del hotel le dijo, oye, ven acá. ¿Dónde va? Y... ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A la playa? ¿Cuál playa? La que está ahí. Yo de arriba del avión, yo vi una playa ahí, había una playa, y hay una playa, y yo voy a la playa. No va a playa ninguna, ese río guayas que está ahí. ¿Se alcanzó a salir del hotel? Y... ¿Se halló, se halló? En plena calle. ¿En Saga? Y el hotel lo corrió. Ahí lo devolvieron. Ahí lo devolvieron. Y en aquella época la gente no estaba acostumbrada. ¿Tú imaginas? 31, casi 40 años atrás. 32, casi 40 años atrás la gente no estaba acostumbrada con eso. Entonces cuando vieron... Album... Album... Ah, está. Ahora sí. Ah, no, ahora sí. ¿En Malenco va a salir de la playa? Ah, no, pero de todas formas una persona sin camisa o algo. Ah, sí. Más normal que en esa época, deduzco yo. Y regresó, pues. Regresó y se quedó ahí en el hotel y ahí. Y la otra fue que preguntó cuál era la discoteca más famosa. En aquella época estaba Infinity. Infinity. Infinity estaba de moda, ¿no? Era la discoteca más chévere, más bacana de Guayaquil. Y se meteó su cachina y se fue, pues, ¿no? Y él pensaba que en París, estaba en París con las discotecas grandes, hermosas y todo. Y cuando llegó a la discoteca, vio la discoteca y dijo, esa es la discoteca más bacana de aquí, más linda, más... No, no, no. Y el día sábado cogió su maleta y se fue. Y se fue. Llegó el viernes y se fue el sábado. ¿No le gustó la discoteca? No tenía mar y no tenía discoteca. No tenía mar, no tenía discoteca. Ya la ganó de la vida. No le tomó contrato, nada, ¿no? No, él creo que devolvió el dinero a Galo Rogero y se fue. Se despidió. Claro, llegó y todo eso. Lo anunciaron con bombos y platillos. Era una gran figura. Era la contratación de los últimos años. Claro. Claro. Tricampeón mundial. Claro que sí. Campeón mundial. O sea, pero fue una historia tremenda. Y ahí fue que yo me vine al lugar de él. Ah, fue el reemplazo. Fue el reemplazo. ¿Y cómo fue ese cambio, profe? Cuando él llegó allá, le había dado mi nombre a Galo Rogero y Galo Rogero se contactó con los directivos de Bajo la Gama. Y yo tenía propuesta para Portugal y yo tenía propuesta para Portugal y yo tenía propuesta para Portugal y estaba ansioso para irme. Pero en vez de ir a Portugal, pero en vez de acá era como una conexión. Yo tenía propuesta para ir a Portugal. Y yo tenía propuesta para irme a Portugal. Y cuando llego acá, pusieron la opción de compra. Barcelona aprovechó. Y en el año 81 yo salí vice goleador del campeonato y Galo Rogero aprovechó. Salieron campeones también. Salieron campeones en el 81 y compró el pase. Yo viajé una semana antes, Liga de Quito y Nacional disputaban el segundo lugar. Y yo viajé una semana antes para Navidad, todas esas cosas, ¿no? Y cuando llego en Río de Janeiro, llegué y ya tuve que regresar otra vez. Porque ya Barcelona había hecho uso de la opción de compra. Y me compraron ya. Y yo dije, ¿cómo? Yo quiero ir a Portugal, no quiero ir al Ecuador, yo quiero ir a Portugal. Y bueno, y de ahí me quedé. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y Alex también, Pelaza, yo creo que alcanzó. ¿Dónde? Pica, pica. Pica, pica, claro. En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. Antes era bravo ir allá. Dios mío. Se sentaban y empezaban. Oye, fue una cosa de loco. Había un chico, un aguatero de la liga, se llamaba Goloso. Goloso, claro. Oye, ese tipo era insoportable, mano. Era insoportable. ¿Qué hacía Goloso? Dueño de Puerto Viejo era, claro, Golosito, claro. ¿Qué hacía Goloso? Te ponía pica, pica en los camerinos. Tú ibas entrando. ¿Te acuerdas en el Estadio Real de Tamarindo? Antes, cuando usted pasaba por allí, para ir a la cancha, la gente estaba ahí así. Guindada, sí. Guindada ahí. Guindada ahí. Sí. Como murcielos. Y ahí te tiraba pica, pica. Te tiraban ahí. Ahora empieza a rascarte. Y comenzaba uno a rascarse. Y encima sale a jugar con el sobrazo. Y el sobrazo. Te pela todo. Con el sudor. Te picaba mucho más. Entonces, fueron cosas tremendas que yo pasé acá. Hoy, hace poco tiempo, yo escuché que Caicedo, el clavo Caicedo, estaba con problemas. Claro. Está también enfermo. La garza del clavo Caicedo. Muchas veces me jugó con un clavo. Con un clavo. Por eso le pusieron un clavo. Por eso le pusieron un clavo. ¿Qué le hizo el clavo? Con un clavo. ¿Cómo fue? ¿Cómo que qué le hizo el clavo? Después pregunté. Se lo da. ¿Qué le hizo? Raro, ¿no? No, jugaba con un clavo en la mano. Y te hincaba. Cuando tú ibas ahí, oye. Oye, era una cosa del loco. No, era una cosa del loco. Si fuera ahora, estaban fregados. El barlo complicado. No, el barlo. Claro. Este pues.